El caso nos llega de parte de María Antonieta Torres de Rodríguez y ella tiene una duda, ella pregunta que si un inquilino o un hijo de un propietario pueden pertenecer a la Junta de Condominios. Ellos quieren, ella dice que en muchos casos se quiere hacer creer que el derecho de propiedad puede ser cedido con una carta de autorización y puede ser pasado a otra persona como el hijo o familiar o inclusive el inquilino. Ella nos dice que si la ley estipula de que solamente puede el propietario formar parte de la Junta, otra persona no pudiera manejar la ley a su antojo y colocar a cualquier persona en esa posición. Bueno, María Antonieta, tengo que estar de acuerdo contigo de que justamente el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal le da esa atribución a los propietarios y señala que la Junta de Condominios tiene que estar integrada por tres copropietarios y tres suplentes. Eso es justamente lo que se dice. No desarrolla más nada acerca de cómo debe ejercerse ese derecho de propiedad. Lo que sí tenemos claro es que no puede ser un tercero quien forme parte de la Junta de Condominios. Entonces aquí hay una situación, María Antonieta, que ha sido estudiado por algunos juristas, algunos especialistas y hay dos ramas. Existe un grupo de abogados que señalan que si la máxima facultad que tiene el derecho de propiedad es el derecho de disposición y puede ser cedido a través de un poder, pues algo tan sencillo como la capacidad de administrar un condominio también puede ser cedido por ese poder. Entonces alegan la teoría de la representación que señala que cualquier persona puede otorgar un poder a un tercero para que lo represente en todos o cada uno, o sea, un poder especial o general de los asuntos jurídicos que tengan que ver con su inmueble. Y dentro de esas facultades, de ese mandato, puede darle capacidad o delegarle facultades para comprar, vender, administrar y representarlo en cualquier acto que no sea personalísimo. Entonces ahí nos paramos a preguntar, ¿este derecho de formar parte de la Junta de Condominios que tiene un propietario es un derecho personal o es un derecho personalísimo? Porque si es un derecho personal o es un derecho real, puede ser cedido a través de un mandato. Si es un derecho personalísimo, no lo puede ser. Entonces ahí justamente es donde está la división. Hay algunas juristas que creen que es un derecho personalísimo que se da en función de la persona. O sea, la persona tiene unas cualidades, unas condiciones que no pueden ser cedidas a través de un mandato y eso es lo que le confiere la garantía y la confianza suficiente para que el resto de los copropietarios puedan decir, oye, sí, el señor Martínez tiene todas las condiciones para que nosotros confiemos en él y nombremos miembro de la Junta de Condominios. Esa es la teoría de algunas personas. Entonces tenemos esta disyuntiva. En todo caso, fíjense lo que hemos considerado, sobre todo en conversaciones largas con la doctora Ligia Benítez, que es una de las personas, es una de las colegas especialistas en propiedad horizontal, que señala que sí puede ser ejercido este derecho a representar a alguien en una Junta de Condominios a través de un poder otorgado por las solemnidades que deben hacerse, un poder protocolizado en la oficina de registro público para poder ejercer eso. Y, por supuesto, el dueño del inmueble responderá por los actos ejercidos por su mandante, así como los abogados. Cuando nosotros tenemos un poder de un cliente, nosotros respondemos, o mejor dicho, respondemos frente al cliente, pero el cliente es el responsable de este negocio jurídico y tendría que responder con sus bienes los daños y perjuicios que nosotros en ese ejercicio pudiéramos causar. Entonces es un tema que da para mucho, pero en todo caso lo más importante de esto es que yo tengo el derecho de postularme y a lo mejor decir, bueno, yo tengo aquí la representación para ejercer ese cargo con signo de mi poder. Pero quienes se encargan de decidir es la comunidad de copropietarios. Son los que deciden si esa persona en representación del propietario tiene las cualidades y las condiciones para formar parte de la Junta de Condominios. Y si no las tienen, no lo ven unido a la comunidad, no lo ven identificado, es una persona que recién llega, no vive en el edificio, pues son ellos los que tienen que decidir si les conviene o no les conviene. Recordemos que para desempeñar esas labores de los miembros de la Junta de Condominios hay que contar con esos conocimientos básicos para que realmente pueda ser eficiente. Y esta es una condición que en la Venezuela de hoy nunca se ha dado. Muy pocas personas se encargan de formarse para formar parte de una Junta de Condominios. Y si nosotros aplicamos esto, si aspiramos que las personas que son nombradas parte de la Junta de Condominios cubran cabalmente con todas las funciones para las cuales han sido designadas, estos miembros tienen que reunir algunos requisitos que le van a permitir a la comunidad evaluar su aptitud para saber si puede o no cumplir con ese cometido. Entonces no bastan con que las personas manifiesten su voluntad o llegan otros propietarios y los propongan, levanten la mano y digan que quieren que las cosas funcionan bien. Es necesario también otros elementos, son relevantes otros elementos que demuestren que tienen conocimiento para desempeñar esas funciones. Porque como bien lo dice una norma de nuestro Código Civil, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Si usted ignora los deberes, las funciones y las responsabilidades, lo que significa representar los intereses de otros, no lo exime de su responsabilidad de pagar por los actos que cometa con abuso de derechos. Entonces, estas son las cosas que habría que evaluar bastante bien. Hay una cantidad de requisitos que son fundamentales para que una persona pueda formar parte de una junta de condominio, además de ser propietario o poder representar válidamente a un propietario. Porque hay que tener honestidad, no solamente consigo mismo, decir, bueno, yo no estoy en condiciones de cumplir este cargo o no estoy en condiciones de querer aprender y también de ser responsable con las personas que van a trabajar en equipo. Es necesario tener conocimiento en el tema de la creación de fondos, de cómo manejar esos fondos, de mantenimiento preventivo, de correctivo, cómo se hacen o deben hacerse las reparaciones e instalaciones generales. Hay una cantidad de cosas que pudiéramos pasar aquí toda la mañana diciendo. Pero si yo quiero resumir, si una persona que no sea propietario, pero que tenga poder del propietario para postularse como miembro de la junta de condominio puede o no formar parte de ella, yo diría que tiene que tener tres elementos. El primero que sea una persona seria, que esa persona en su actuar privado sea absolvente económica y moralmente y que además que pueda ser capaz de trabajar en equipo con el resto de la junta. Segundo, de que sea honesta, que tenga cierta actitud, cierta vocación de servicio para ejercer la junta de condominio y que permita orientar y ser orientado por las personas que saben. Eso también es un elemento muy importante. Y por último, que sea responsable, no solamente con el cumplimiento y el desempeño de su trabajo, sino que sea capaz de aceptar las consecuencias de ese mandato. Para mí resumen estos tres elementos que pudieran ser evaluados por una junta de condominio al tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en ocasiones existen propietarios que son mayores de edad y que no pueden desempeñarse, no pueden representar, pero tienen hijos que viven con ellos, que tienen hijos jóvenes, que tienen buenas ideas y que pudieran ser buenos representantes. Y por supuesto que puedan tener un poder de disposición y administración sobre ese inmueble que lo comprometa, porque si causan daños, ese inmueble estaría comprometido en este caso. Esas son algunas reflexiones que pudiéramos compartir. Nadie tiene la última palabra. Creo que en este sentido la última palabra siempre la tendrá la comunidad de copropietarios que elegirá si pueden o no estas personas formar parte de la junta de condominio. De esta manera damos respuesta a la señora María Antonieta Torres de Rodríguez, que ha enviado su caso al servicio público de atención gratuita de micondominio.com. Gracias por ver el video.